Manual de Conductor de Virginia 2021 En este video vamos a leer el Manual del Conductor de Virginia para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACU Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguros para autos, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestro sitio web para más información en www.acuglobal.com También tienes nuestra línea telefónica disponible al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Virginia, parte 2, página 3. Para más información de este manual vea la descripción del video. En esta sección aprenderá sobre el examen de conocimientos tiene dos secciones. El examen práctico de conducir-manejar, examen de la vista, niveles de visión. Sección 1. Exámenes. Los exámenes incluyen un examen de la vista, un examen de conocimientos con dos secciones y un examen práctico de manejo. Los empleados del DMV le dirán cuáles exámenes tiene que tomar. El examen de conocimientos tiene dos secciones. Tendrá que tomar el examen práctico de conducir-manejar si no tiene una licencia de conducir válida de otro estado, de Canadá, Alemania, Francia o de la República de Corea. El examen de conocimientos tiene dos secciones. Se administra en una computadora y comprueba su conocimiento de las señales de tránsito, las leyes de los vehículos motorizados y las técnicas seguras de conducir-manejar. Las preguntas para el examen de conocimientos se sacan de la información que aparece en este manual. Debe contestar correctamente las 10 preguntas sobre las señales de tránsito en la primera sección del examen, antes de que pueda tomar la segunda parte del examen. La segunda sección comprueba su conocimiento general con preguntas de opción múltiple. Usted tiene que contestar correctamente por lo menos el 80% de estas preguntas para pasar esta sección. Si no pasa el examen y es menor de 18 años, por ley tiene que esperar 15 días hábiles antes de tomar el examen otra vez. Por ejemplo, si reprueba el examen el 1 de enero, la próxima vez que pudiera tomar el examen otra vez, el 17 de enero. Tiene 18 años o más. Tiene que pagar 200 si vuelve a tomar el examen durante los primeros 15 días después de reprobarlo. El examen puede ser tomado solamente una vez por día. Una versión en audio del examen está disponible y el examen se ofrece en varios idiomas y lenguaje de señas americano. Por lo tanto, los traductores no pueden ser utilizados para las pruebas de idiomas que ofrece. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares, publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio, business cards, flyers, banners y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual del conductor de Virginia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener la licencia en Virginia. Por favor, denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite www.acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el otro video.